En mayor frágil, como todos ustedes conocen la amplia trayectoria académica y profesional del magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, los dejo incluso de la voz. Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, pues, agradezco el que me ha invitado a ser el primer ponente de este taller, de este curso, que es de materia de diversidad penal, y que van a estar llevando ustedes los viernes, durante siete viernes, con diferentes ponentes. El día de hoy, yo voy a explicar a ustedes de por qué surge este nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es origen? ¿Cuál es la importancia? Y al final de cuentas, la idea es aclarar cuáles son los retos y desafíos que tenemos dentro de este nuevo sistema. Entonces, el día de hoy arrancamos con una introducción que espero que les guste a ustedes, y que sirva como que para entender un poquito de qué se trata este nuevo sistema. Para lo que ha hecho, vamos a ir viendo por aquí algunos videos, y espero que sirvan a ustedes. Vamos a comenzar con el primer dueño. Gracias. 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 Gracias.